¡Ay! 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 ¡No te estires! ¡No te estires, diablo! ¡Si te vas a quebrar! ¡Si te vas a quebrar, diablo! ¡Estás alto! ¡Quítate! ¡Venzalo! ¡Quítalo, diablo! ¡Yii! ¡Eh! ¡Lo de arriba, bebe! ¡Lo de arriba, bebe! ¡Lo de abajo! ¡Venga, vieja! ¡Anda a la cuesta tuya! ¡Qué abejero! ¡Anda! ¡Todos los jugos con tus sentimientos! ¡Cuida! ¡Yii! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Mira el diablito como está allí! ¡Esperándolo, eh! ¡Si se lo ha batido el diablo! ¡Si! ¡No lo había visto! ¡Como el mismo color de la mesa! ¡Como el mismo color de la mesa! ¡No lo había visto! ¡Así, se loMefor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha reventado! ¡Nos ha reventado! ¡Sí, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Nooo! Hey! Qué malo aquí en la espalda. Hey viejo! No me había visto. No te había visto nada, mira. Ya vamos. Y yo buscando. ¿A dónde? Vaya. ¿Cómo has pensado que estaba del palo? Porque hasta estilo simbio llevaba acá. Ahí porque el diablo me dejó. Porque el diablo me dejó. Porque el diablo me dejó. Puro género. Hey! ¿Qué se traen ustedes dos? Porque lo reventaste Camila. Miren bicho. Este le cayó a muchos. Tienes suerte dice. ¿Quién va con acá que vaca? Yo. Vos vaca no caca. A ver. Pero por lo menos el gusto de que te le eché. Un chujiente. Un chujiente. Un chujiente. Cataleña la ruleta. Un chujiente. Un chujiente. Los tres patangos. Ibania. Los patangos. Los patangos. Ibania. Venga mamá. ¿Vas a puesto patango? Sí. Venga Ibania. Venga mamá. Le llegó. Le llegó. Le llegó. Qué rico. Venga abuelo. Venga abuelo. Venga abuelo. Lo vamos a tomar la foto. Fuerte la foto. Fuerte la foto. Esta es una tradición de catabaca. Venga panzón. Venga. Tradición. Estar todos llenos de mierda. Dijo el chinito. ¿Por qué no queremos bajar? Pues. Venga traición mamá. Venga traición mamá. Espera. Mita la pata ahí. Mita la pata ahí. Aquí ven. Mita la pata. Aquí ven. Aquí ven. Mita la pata. Vale. Todos tenemos que andar llenos de... Pupu. Venga Carmen. Venga. ¿Qué me falta? Lulo. Carmen falta. Carmen mejor. Aquí ven. Aquí ven. Aquí ven. Aquí ven. Oye huevo le metieron a chuva. Reyételo. No. Esto está caliente. No ve. Quítate el guacal puñaca ve. Saliste de allí. Tirame los brazos. La caca de vaca. Falta la Nayeli. Quiero ver qué más. Las 80. Vanadores. Estás con los ojos no. Estás con los pequeños ojos. Por favor. Yo me estoy ocultada. Astronáticamente le cayó. El dios viene picando el nal. Fíjate pero... Ay mi ojo, mi ojo, mi ojo. Está muy largo. Está muy largo. Le echale el pelo para que le crezca. le destripaste el huevo hoy si todos andamos llenos yo pensé que la norma iba a ganar la cara dale dale la cara asquerosa besito 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 la foto la foto la gente los va a comer ¿quién va a tomar la foto? ¿como? choco de chugar la camisa aquí la va a tener la va a aparecer bienvenido al club de los cagados mira se puede toma la foto 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 ahí está ahí está no me miro por tu cabeza ahí está todo lleno de miel dale el chinito hoy si bicho estuvo divertido estuvo divertido estuvo divertido estuvo emocionante estuvo emocionante estuvo emocionante dinámico raspones por todos lados y vos qué mierda tenés en la cabeza ahorita así mami ahorita así mira BM hoy gané dos amigos nuevos más ¿quién ganaste? este es Andréa y Axel hasta el nombre de la foto está bicho ¿por qué Andrés? ¿por qué Andrés? Andrea Andrea ay tu amiga ay recuerda a la amiga la Andrea a mi amiga a la Andrea ¿quiénes salieron raspados? las 80 y yo ¿cuántos fueron? tres nada más tres raspones ah pues falta la Wendy ah pues falta la Wendy raspémosla es que la Wendy muy llego la sacaron por eso es que no es que fue sacaron ajá va bicho miren aquí andamos todos llenos de esto fue divertido la verdad saqueo vos asqueroso bicho no no solo porque no se me jamparan en la nariz ah Lulo vos tenés asco esto no es sacate ya lo he hecho es sacate yo para que no me metieran adentro en el moco pero eso le hice aquí claro me tomé licuado que ni me tope la nariz eso sí ahorita aquí estamos ya quitándole todo lo que es el estiélago y quieren para que no vayan dejando tanta cosa ahí hay una manguera corta si mejor ahí solo ahí la dejamos a nosotros y después empezamos a lavar eso primero aquí afuera y después ya limpio ahí y por qué no ponen la manguera ahorita viene la M la M miren la la Nia Concha lavándose la Nia Conchita no dejés de echarle no dejés de ah ya no ahí va no es que ya le quitaron el otro ay 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 hija hoy si vas a darle llanada 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 ah pero si no te vayaste no llego no viste el video donde el champú ajá carmen ya por mucho tiempo pasaste ahí es que el agua está muy bajita no hay chorro fuerte esta que hiciste y la quiere que rica está la agua bien calentita bajemos un poquito porque hay mucha agua esta rica ahí digo pululo esta bicha me anda agarrando mi tradición y porque no me sale la caca más agua pues muy poquita agua porque tenes un montón que te echaron los bichos muchos te echaron esta como que te brota esa la M de ahí es que así tiene caca en la cabeza ya vi al uno mi cabeza es de camarón no creo que grueso estaba mi pelo es grueso y porque no me sale pues es que sacaste niña como dijo Lulo tiene mucha en la cabeza mucha en la cabeza es caca camila agua porque está tan caliente no sé yo creo que porque pasó por bajo el sol ahí está ahorita como los tubos está gasoliano como está caliente ahorita viene mezclada viene rembolada la cara viene caliente la cara con el agua la cara la cara la cara con las dos manos así con el agua que te está cayendo con el agua que te está cayendo le pongo el churro le pongo el churro le pongo la cara con agua caliente mejor más saludable para tu espinilla le pongo la cara con las dos manos con las dos manos esta agua está cayendo por esta es que así sale del peposo está bien así gruesa caer niña nada más que nada hoy si ya casi te sale hoy si ya lo último lo último lo último la cara la cara te falta la cara es que como se te me quedan el churro pues vaya vaya el churro es que el huevo se le pegó es que como que es infinita nunca se te sale que tiene una gran capa en la cabeza pero por qué no me ha salido va para arriba y agua le tiras fue el diablo el diablo el diablo te estaba tirando caca caca miren todos allá como andan quitándose y así fue esto así fue el ambiente de este juego miren aquí unos están allá y otros así así que nos vemos nos vemos porque ahorita vamos a ir a comer y los premios después ¡Gracias!